Vamos a aprender a racionalizar radicales. ¿Qué podría ser? Que los que van al fútbol y a bronca, hacen lo que piensen con raciocinio, ¿no? Que también podrían hacerlo, ¿no? Pero no es eso. ¿Qué podría ser? Racionalizar radicales es quitar, entre comillas, raíces del denominador. A los matemáticos no les gusta nada, odian que aparezcan las raíces en el denominador. Lo odian. Son muy maniáticos. Tienen esa manía y te enseñan a hacerlo. Como siempre, yo te digo, el foco es aprender como terapia. Para mí aprender es una terapia. Todo el mundo tiene un montón de problemas. Mientras estás aprendiendo, estás pensando en algo, te sirve para algo, porque te estás formando. Tus neuronas hacen ejercicio, tienen menos probabilidades de tener Alzheimer y de otras enfermedades. Es una terapia. No es un... Y mientras estás estudiando, no te va a caer un meteorito encima. Sales a la calle, te atropella un coche. Estás estudiando... Hombre, como no te caes un avión encima, un meteorito, es complicado. Entonces, vamos a empezar por el primer tipo. Hay tres tipos. Pero el primer tipo es el más simple. El objetivo es que no aparezca la raíz en el denominador. Así, encontrar algo igual que esto, o que valga lo mismo que esto, pero que no tenga la raíz en el denominador. Y ya hemos aprendido una manera. Porque nosotros sabemos que si multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2, ¿cuánto queda? Raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces, igual que yo consigo una fracción equivalente, multiplicando por el mismo número arriba y abajo, estará de acuerdo conmigo en que 8 es 12a, pues es equivalente a 2 tercios, yo puedo, porque me da la gana, multiplicar y dividir el denominador por lo que a mí me dé la gana. Raíz de 2, raíz de 2. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Ahora, porque yo quiero, porque yo lo valgo, lo real. Entonces me queda raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado que es 2. Esto da lo mismo que esto, si no te lo crees, te coges la calculadora y haces 1 partido raíz de 2. 0,7, raíz de 2, raíz de 2 partido 2, 0,7. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, esta es la forma más simple. Te digo que hay 3, vamos a ver la primera. Lo que haya en el numerador, me la refanfinfla. Lo digo fuerte, me la refanfinfla. 5 partido raíz de 3. Pues yo me cojo y multiplico por raíz de 3 arriba y por raíz de 3 abajo. Y me va a quedar una fracción equivalente. Y como raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado, me queda 3. Y lo que haya en el número de otro, lo vuelvo a repetir. Me la refanfinfla. Es que me da igual. Yo qué sé. Te pongo... Zurullo partido raíz de 7. Raíz de 7 y raíz de 7. Y eso es lo que hay. Y arriba me queda raíz... Zurullo raíz de 7. Y abajo me queda raíz de 7 al cuadrado que es 7. Fuera. Ya no hay raíz en el denominador. Tendencia error común entre vosotros. Es que os gusta liar. Os gusta liar. Es divertido. 1 partido 2 raíz de 5. Por poner algo. Aquí, ¿por qué tendría que multiplicar y dividir? Por 2 raíz de 5. No. Ese es el fallo. Es que es 2 que me da igual 2. Yo lo que quiero quitar es la raíz. Con que meta raíz de 5. Ya me vale. Arriba me queda raíz de 5. Y abajo me queda... 2 por raíz de 5 al cuadrado que es 5. Ese es un fallo muy común. El fallo es... Lo voy a hacer con el fallo. La gente me pone lo que en el denominador. ¡Que no, Siquillo! ¡Que no hay que poner 2! ¡Otra vez! Pues nada. A ponerlo. 2 por 2, 2 al cuadrado que es 4. Raíz de 5 al cuadrado... 5. Y arriba 2 raíz de 5. Pero tú no ves, Siquillo, que luego lo va a simplificar. El 2 con el 4 te queda un 2 abajo y te queda lo mismo. ¿Tú no ves que te queda lo mismo, Siquillo? ¿Para qué mete un 2 si luego lo va a tener que simplificar? ¿Para qué? Para nada. Para liar temas. Entonces, no es multiplicar por el denominador. No. Solo, solo y exclusivamente la raíz. Y nada más. Te pueda este caso. Que te pongan. Atención, ¿eh? Este te va a encantar. Yo digo raíz de 3 y raíz de 3. ¿No? O sea... Y arriba me queda 6 raíz de 3 y abajo raíz de 3 al cuadrado que es 3. Esto lo simplifica. No me lo vayas a dejar. Así. Que te mato. Que te mato con la punta del zapato. 2 raíz de 3. Se puede simplificar, se simplifica. Lo que no vale de nada es meter número por meterlo. Porque luego lo va a tener que simplificar. A más a más. 10 partido... No. 15 partido... 4 raíz de 5. Raíz de 5 arriba y raíz de 5 abajo. Y arriba me queda 15 raíz de 5 y abajo me queda 4 por raíz de 5 al cuadrado que es 5. Pues aquí... Pues aquí... También simplifica. También simplifica. 15 entre 5 es 3. 3 raíz de 5 partido 4. Primera manera de factorizar. De... La 10 díaz de 5 dia.